Todo el mundo quiere emitir la puerta de un exógero y la directora de IMSS. Los primeros... Yo creo que estaré haciendo... Andrés... ¿Qué? Dile lo que quieres hacer. ¿Por qué tú eres el primero? A ver... ¿Por qué me grabas? Tienes que enfocar. Entra al salón cuando haya alguien. Dice, cuando haya alguien, cuando haya alguien. Encinde, apaga la luz cinco veces y desapareces sin decir nada. Graba la lección y escribe tu ayuda. ¿Por qué quieren que yo grabe? No, graba tú. Es el salón de maestro. Es el salón de maestro, pero hay tipos ahí. No puedo hacerlo. Ah, sí. Si lo vas a arriesgado, sé loco. Una maestra. ¿Qué será? ¡No! Ahora estamos ahí grabando. ¿Grabaste en la noche? No. no? No voy a grabar esa luna. No voy a grabar esa luna. No voy a grabar esa luna. Putos. Menos tu. Ey ven. Pues ven. Con nosotros.